Compañeras y compañeros, desde la asociación de detenidos desaparecidos conjuntamente con todos los organismos de derechos humanos y organizaciones estudiantiles, sindicales, culturales, partidarias que conformamos el encuentro Memoria, Verdad y Justicia vamos a dar comienzo a este acto en el inicio del tercer juicio, mejor dicho, del tercer tramo del juicio contra los represores que secuestraron, torturaron, asesinaron, violaron, desaparecieron a más de 5.000 compañeros en la Escuela de Mecánica de la Armada Compañeras, compañeros, nosotros estamos acá dando una vez más una batalla en este tercer juicio que se inicia tenemos 68 acusados, 68 genocidas acusados porque para nosotros, para nuestra querella, justicia allá, Buenos Aires en Memoria, Verdad y Justicia, esto fue genocidio y decimos, de los 68 acusados, hagan ustedes sus cuentas hay 27 que llegan al comienzo de este juicio o con prisión domiciliaria o lisa y llanamente en libertad de 68 acusados, hay 27 que están con prisión domiciliaria o en libertad eso es el 40% de los que llegan acusados a este juicio estamos pidiendo compañeras, compañeros, que se revoquen estas prisiones domiciliarias estamos pidiendo que estos genocidas nos puedan continuar en libertad estamos reclamando cárcel efectiva y perpetua para estos genocidas quiero compartir con ustedes, digamos, las partes buenas de lo que está ocurriendo ver entrar a los 68 represores acusados a la sala de juicio es una cosa que nos merecemos compartir porque hace 30 años atrás, entre otros con Cachito entrábamos nosotros, esposados, a la Escuela de Mecánica Normada en el sótano del edificio de Oficiales haber revertido esta historia con tantos años de lucha es un orgullo que tenemos de compartir compañeros, somos todos nosotros los que hemos logrado esto cada uno con su esfuerzo hizo posible esta situación que se dio hoy compañeros, la primera reflexión es compartir con el sueco y con otros compañeros que antes hablaron la alegría, la inmensa alegría de ver esos represores esposados entrando al tribunal después de muchos años pero al final ver a esos asesinos rumbo a la cárcel y decirles que esto, como dijeron otros compañeros no es virtud de ningún gobierno es virtud de un pueblo como nuestro que desde la resistencia de estos 36 años generación tras generación esos 24 de marzo llenar a Plaza de Mayo exigir la justicia y que seguro que va a seguir ladando hasta que el último de los asesinos vaya preso a este pueblo que nos tiene que estar orgullosos le debemos esto y esta pelea que como dijeron muchos es un ejemplo en el mundo va a seguir porque si algo está internalizado en el pueblo argentino es que aunque los gobiernos lancen leyes para protegerlos como el punto final de la vivencia de vida como los indultos o hagan las maniobras a través de la procuración fiscal para desguazar las causas y atrasar los juicios como hizo Rigi y los procuradores que le precedieron vamos a pelear hasta que se haga justicia vamos a pelear porque es un reclamo a nuestro pueblo levantar justicia por ayer contra la impunidad de ayer y contra la impunidad de hoy como se decía en el documento del 24 de marzo de este año de memoria es un logro la cantidad de presos y de asesinos que están procesados sin embargo son una minoría llegan a los 800 sobre miles y miles no llegan a dos por campo de concentración y si no llegan a dos por campo de concentración es porque los distintos gobiernos y en este tampoco han sido distintos se han negado a abrir los archivos se han negado a abrir este manto de impunidad que ahora con la debatación 501 601 y los 5.000 agentes de inteligencia da vergüenza que un tipo como Gerardo Martínez que fue espía se siente al lado de la presidenta eso es también parte de la lucha por terminar este contra la impunidad por poder hacerle honor a los compañeros que dieron su vida da vergüenza estaría en una ley antiterrorista que es usada contra los luchadores populares que tenemos 5.000 causas abiertas y por eso en el último paro general la consigna de la ley antiterrorista fue una de sus consignas centrales por eso decimos hoy acá y es nuestro compromiso con los compañeros desaparecidos vamos a seguir luchando vamos a seguir luchando por lo que ustedes pelearon que si es por una Argentina sin la pobreza y la miseria que aún conservamos y como si muestra faltará un botón le digo que estoy muy contento porque acaba de resolver a María Obando la compañera misionera con 12 pibes indigente que fue presa porque se le murió una piba de la indopresión ahí se cae con el discurso de que es parte de la defunción de la riqueza ahí está la lucha nuestra y de todos los compañeros que desaparecieron muchas gracias compañeros